Ayúdame Ayúdame Quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir Mi caminar Ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estás Ayúdame 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 Yo quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir Mi caminar Ayúdame Avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Ayúdame 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 Gracias por ver el video 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 Soy feliz Soy feliz Soy... Soy... Cristo... Soy... Soy... Cristo... Soy... 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 Cristo... Soy... 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 Jesús se está pasando por aquí Jesús se está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma Llega la alegría para ti y para mí Jesús se está pasando por aquí Jesús se está pasando por aquí Y tú le aplaudes con mucha alegría Se va la tristeza, llega la alegría Y tú le aplaudes con mucha alegría Se va la tristeza para ti y para mí Jesús se está pasando por aquí Jesús se está pasando por aquí Jesús se está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma Llega la alegría para ti y para mí Llega la alegría para ti y para mí Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Ósate mi hermano, porque somos... ... sendero... De luz Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Gózate mi hermano, porque somos un sendero de luz Era una escalera la que Caco veía, era una escalera la que Caco veía Ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Caco veía Era una escalera la que Caco veía, era una escalera la que Caco veía Ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Caco veía Pero era la gloria de Dios la que Caco veía, era una escalera la que Caco veía Te alabamos, te adoramos Estamos en campaña viendo la gloria de Dios Viendo los enfermos que Jesús sanó Estamos en campaña viendo la gloria de Dios Viendo los enfermos que Jesús sanó Los cojos andaban, los ciegos veían, los nudos decían Jesús subían, los ciegos veían, los ciegos veían, los ciegos veía, son descanso Y todos le daban la gloria de Dios Estamos en campaña viendo a la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Estamos en campaña viendo a la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Los lobos andaban, los ciegos veían Los muros decían, Jesús me saló Y todos venaban la gloria de Dios Y todos venaban la gloria de Dios Y todos venaban la gloria de Dios Estamos en campaña viendo a la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Estamos en campaña viendo a la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Los lobos andaban, los ciegos veían Los muros decían, Jesús me saló Y todos venaban la gloria de Dios 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 Gloria a Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Estamos en campaña viendo a la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Estamos en campaña viendo a la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Los lobos andaban, los ciegos veían Los muros decían, Jesús me sanó Y todos le daban la gloria de Dios Y todos le daban la gloria de Dios Y todos le daban la gloria de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y todos le daban la gloria de Dios Y todos le daban la gloria de Dios Gloria a Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Estamos en campaña viendo a la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Estamos en campaña viendo a la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Los lobos andaban, los ciegos veían Los muros decían, Jesús me sanó Y todos le daban la gloria a Dios 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 Gloria a Dios Y deja que mi alma te lave, y deja que mi boca te cante, y deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante Levántame, levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, que mi madre y mi padre me dejaré, y eso todo me recuerda Que mi madre y mi padre me dejaré, y eso todo me recuerda, y me recogerá, y me recogerá Y eso todo me recuerda, y me recogerá, y me recogerá Y eso todo me recuerda Y hoy a mi casa ha llegado, la paloma celestial Y hoy a mi casa ha llegado, la paloma celestial Volando de rama en rama, buscando a donde reposar Volando de rama en rama, buscando a donde reposar Y si tú le aceptas, él en ti morará Y si tú le aceptas, él en ti morará Y si tú no nací, de dentro de mi madre Y si tú y yo, volveré allá Y si tú no nací, de dentro de mi madre Y si tú y yo, volveré allá Con todo esto te alabaré Con todo esto te adoraré Con todo esto te alabaré Con todo esto te adoraré Con todo esto te adoraré Con todo esto te adoraré El agua que le diste A la mujer samaritana ¿A la mujer samaritana para dónde vas? A decirle a la gente que vino ya ¿A la mujer samaritana para dónde vas? A decirle a la gente que vino ya ¿A la mujer samaritana para dónde vas? A decirle a la gente que vino ya Y qué bonito se siente, cuando se siente bonito Con gozo y alegría, para ti Señor Jesús, de varones del alto Dios Y si le alabas, gozas Qué bueno es alabarte, Dios va a encantar, salmos a tu nombre Qué bueno es alabarte, Dios va a encantar, salmos a tu nombre Andrés ya por la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche Andrés ya por la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche Y quién es el que vive, Jesucristo es el que vive Y quién es el que salva, Jesucristo es el que salve Y quién es el que bautiza, Jesucristo es el que bautiza Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y un saludo Para la iglesia Nueva Visión De Costa Mesa California Hermano Luis Yo le bendiga Que bueno es alabar al Señor Compadernos y danza Que bueno es alabarte, Jehová Compadernos y danza Andrés ya por la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche Andrés ya por la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche Y así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con todo esto te alabaré, con todo esto te adoraré. Gracias por ver el video. 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 Y un saludo. Para la iglesia. Nueva misión. Y así, así, así se alabaré. Así, así se alabaré, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alabaré. Y así, así se alabaré. Está aquí, así se alabaré. Lo sientes tú, lo sientes tú. Está a mi lado. Está aquí, así se alabaré. Aquí, así se alabaré. Aquí, así se alabaré. Y así se alabaré. Y así se alabaré. Sí, así se alabaré. ¡Some! Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios Y en su palabra viva se mueve, se mueve, se mueve con poder Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará La fuente del cielo Fluyendo agua está La fuente del cielo Fluyendo agua está Del agua de vida Y esa sea la sed Si toma de ella Jamás tendrá ser La fuente del cielo Fluyendo agua está Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, yo me gozo miércoles Al llegar domingo, yo me gozo miércoles Yo me gozo miércoles, yo me gozo miércoles Yo me gozo miércoles, yo me gozo miércoles Ellos son Barones El alto Dios Para la gloria De Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás I have decided To follow Jesus I have decided To follow Jesus I have decided To follow Jesus No turning back 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 ¡Suscríbete al canal! No lo quiero a los hombros, yo quiero nadar No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No lo quiero a los hombros, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar 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 Ay, Jehová le dijo un profeta, estos huesos vivirán El profeta le contestó, solo tú Jehová lo sabes Jehová le dijo un profeta, estos huesos vivirán El profeta le contestó, solo tú Jehová lo sabes Por la fe, por la fe, estos huesos vivirán Por la fe, por la fe, nos vamos a levantar Por la fe, por la fe, estos huesos vivirán Por la fe, por la fe, nos vamos a levantar Si señor, es para ti señor, recíbalo mi canto Mi alabanza, mi adiós, allá en el cielo Nos iremos, allá en la gloria Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó Gracias señor Me llamó para cantar, me llamó para orar Aleluya, gracias señor Gracias amado señor Me llamaste para cantar, para orar oh Dios Mereces la honra y la gloria Mi alabanza Si señor Mereces la honra y la gloria Si Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó Gracias señor Me llamó, me llamó para cantar, me llamó para orar Me llamó para cantar, me llamó para orar Aleluya, gracias señor Señor Me llamó para cantar, me llamó para cantar, me llamó para cantar, me llamó para orar oh Dios Si señor Allá en el cielo Allá en el cielo Y esta vida para siempre Vamos ceforme Nos hollow Nos íremos Quiero Y esta vida Quiero irte así Quiero ir pertenecido en esa vida Mi alabanza Dice hermano Esa misma Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Mereces la honra y la gloria Recíbalo Padre Mereces el Padre, Mereces Hijo, Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame No quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpe Ni caminar Ayúdame, avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpe Ni caminar Ayúdame Avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Ayúdame 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 Ayúdame, ayúdame Ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpe Aunque estás tan interrumpe Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpe Aunque estás tan interrumpe Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpe Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpe Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Gracias por ver el video 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 Yo le alabaré Yo le alabaré Diciendo Gloria a Dios Va bajando ya Va bajando ya Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Hay vida Hay vida, hay vida en Jehová Hay vida, hay vida en Jehová Si lo hay Yo voy a morar A la patria en Jehová A la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jehová Si lo hay Hay vida, hay vida en Jehová Hay vida, hay vida en Jehová Si lo hay Yo voy a morar Yo voy a morar A la patria celestial Pues hay gozo Hay gozo en Jehová Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él Solo Cristo puede sanar tu corazón Solo Cristo puede darte vida Ven a Él Solo Cristo puede darte vida Aleluya Aleluya Música Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él La salvación Solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Jesús pierde en las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepara, a ti se quedará. Jesús pierde en las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepara, a ti se quedará. Yo no me quedaré, yo no me quedaré, volando con mi Cristo al cielo llegaré. Yo no me quedaré, yo no me quedaré, volando con mi Cristo al cielo llegaré. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Jesús pierde en las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepara, a ti se quedará. Jesús pierde en las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepara, a ti se quedará. Yo no me quedaré, yo no me quedaré, volando con mi Cristo al cielo llegaré. Yo no me quedaré, yo no me quedaré, yo no me quedaré, volando con mi Cristo al cielo llegaré. Aleluya, poder de Dios, ahora Señor, gloria, glorifícale, cállate con todo el corazón. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta, y en el cielo se oye. En la tierra se canta, y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta, y en el cielo se oye. En la tierra se canta, y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta, y en el cielo se oye. En la tierra se canta, y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta, y en el cielo se oye. En la tierra se canta, y en el cielo se oye. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta, y en el cielo se oye. En la tierra se canta, y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios ¡Gracias! 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 Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, te doy cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia El amor lo sufre todo El amor perdona todo El amor todo lo espera El amor nunca se olvida El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar Aurea Django 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 Sincronización Andrea Oroz Uriah Chancur 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 Uriah Chancur